Yo quiero que tú sepas que me llamo, que vive siempre a mi corazón. Yo quiero que tú sepas que me llamo, que vive siempre a mi corazón. Yo quiero que tú sepas que me llamo, que vive siempre a mi corazón. Yo quiero que tú sepas que me llamo, que vive siempre a mi corazón. Por toda la vida tú serás mi bello ideal. Yo quiero que tú sepas que me llamo, que vive siempre a mi corazón. Que en tu amor soy el primero y que en mi amor solo tumba. Yo quiero que tú sepas que me llamo, que vive siempre a mi corazón. Cuando tus labios me besan con inmenso amor y calma. Siento que estoy en la gloria oyendo acordes de arpa. Siento a ti con más fuerza mi corazón que te ama. Tus dulces besos mantienen encendida la gran llama. En amortes subcutivas con los perfumes que me llamo. ¿Qué haría yo si me perdiera? ¿Qué haría yo si me perdiera? ¿Qué haría yo si me perdiera? Sin tus cariños y besos, sin oír tus palabras. Yo creo que me moriría o quién sabe que pasara. Porque sentí ya la vida, ya la vida no me sentiría de nada. Pero no quiero pensarlo. Lo que quiero es ver tu cara. Muy risueña. Muy contenta. Oír tu voz siempre gana. Nombrarme tuyo y muy tuyo. Cual balón me está. Ahora no quiero tocarse. Vamos. ¡Vamos, Manuelito! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuelito! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Siempre me están encantando, en vez de estar trabajando encerradas en sus casas. Aunque vino con cuidado, en aquel comitín, mis ojos han encontrado a la luna de mis sueños. No se presenta, niña querida, mis ilusiones, mis ilusiones que amo por mí. Aunque vino con cuidado, en aquel comitín, mis ilusiones, mis ilusiones, mis ilusiones, mis ilusiones, mis ilusiones, mis ilusiones, mis ilusiones. ¡Gracias, personas! ¡Gracias! 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 Ha llegado ya el momento de realizar una partida. Le pido, madre Gina, no existe ningún lamento, Pues con la ayuda de Dios, y la Virgen de Loreto, madre mía, yo te prometo, regresaremos dos noches. De los muchos que han marchado a pelear por la nación, se han llevado el corazón y pocos han regresado. Mi ser se llena de angustia, día con día desfallece, y mi alma se entristece por lo mucho que ha llorado. Aunque la idea me disgusta y el pensamiento me aterra, vayan hijos a la guerra a luchar, la causa es justa. Me encuentro triste y serena, creciendo cerca la muerte. A Dios pido me haga fuerte para soportar la pena. No te angusties, madre mía, regresaremos con gloria, a celebrar la victoria a todos llenos de alegría. Y tú, María, vida mía, escucha con atención lo que te canta este día, mi amoroso corazón. ¡Gracias! 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 ¿Cuántas cosas sucedieron en los meses que han pasado? Le pregunto a cómo mojado, si en verdad ha acontecido Se comenten los garitos, que los ricos y asentados Están siendo ejecutados, como pago a sus delitos Es verdad, no le exagero, que Ricardo está dispuesto Evitando hacer arresto, de vibrar al extranjero Para mí, la más herida es Carmela, la neñica Día con día se debilita, con Manuel se fue subida ¿Y qué me dices de María? Pues se casa esta mañana Ocultando a su hermana que arreglaba Oigo que vienen contentos los dos hijos de Cristina Voy a avisar que alucina que ella los daba por muertos Yo quiero que tú sepas que te amo Que vive siempre aquí mi corazón Pues que es mi corazón, el dolor y el dolor No me son callos llenos de pasión No me son callos llenos de pasión ¡Suscríbete al canal! 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 Perdona aquí tu estrada, con solo una mirada me es bastante, dámela así, te vuelvo en este instante, para allá no caeré el teclado. Perdona, perdona Jesús, para allá no caeré el teclado. Se han marchado dos valientes que mostraron su valor y lucharon con honor defendiendo a sus gentes. ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! Hoy le indicamos nombre y su memoria. ¡Cantemos todos mil himnos de victoria! ¡Gloria y honor! ¡Viva sin fin a los que en el combate murieron por la patria! ¡Patriotas que sus vidas ofrendaron para librarnos del yudo del tirano! Son nuestros héroes un ejemplo bendito y nuestra patria les vive agradecida porque supieron proclamar el grito de libertad a patria tan querida. ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Gloria a los héroes que patria nos han dado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!